Bueno, 11 de la mañana, 27 minutos en la República Argentina, sin dudas uno de los acontecimientos lindos que hemos tenido en Rivadavia en los últimos días tiene que ver con la nueva edición de la cabalgata Cándido Mancilla, la novena edición de la cabalgata que se desarrolló desde el miércoles pasado hasta el día domingo. Y para charlar un poquito de eso y hacer una especie de balance de lo que ha sido esta edición 2018, saludamos a una de las organizadoras a Isabel Rodríguez. Isabel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Recuperándonos ya del cansancio y de los nervios y todo lo que pasamos. Bueno, ¿se puede hacer un balance de lo que ha sido esta novena edición de la cabalgata? Sí, mira, el balance, a mi opinión, es muy positivo. Creo que todos estamos pensando más o menos lo mismo. Ha sido una de las cabalgatas donde yo me sentí más tranquila, cómoda en todos los sentidos, porque desde el comportamiento de la caravana, de la gente que va en la delegación, hasta todo lo que es el apoyo y demás, excelente todo. La verdad que es una de las, todos decíamos, es una de las mejores cabalgatas que hemos tenido en este sentido. Por supuesto que hubo accidentes, y gracias a Dios sin mayores consecuencias, porque es lógico, andas con animales, caballos, y alguno que otro caballo también estuvo lastimado, hubo que auxiliar a uno en cada camino, que uno se nos moría, el caballo, salvo gracias al saclaro que me hicieron los veterinarios y demás. Son cosas que, son lógicas que nos pasan siempre, lo que pasa es que por ahí no se ven o no se notan. Al final de todo esto, el balance es muy positivo, porque el comportamiento de la gente, la solidaridad sobre todas las cosas de la gente, no tiene precio en estos cuatro días que compartimos, que convivimos, porque realmente convivimos. El grupo de apoyo, no tengo palabras, no hay palabras, porque es un otro trabajo que no se ve. Por ahí se ve los que van a caballo, pero detrás de toda esa gente que van a caballo, hay un grupo de gente que se levanta a las seis de la mañana todos los días para tener el mate con su vida calentita a las siete de la mañana cuando empiezan a desayunar. Después hay que cortar mortadela y pan en el medio de la nada, con un viento y una tierra, si no nos reparo nada más que con el camión y viendo cómo hacemos un poquito de reparo. A su vez, hacer el mate cocido con viento y demás que los becheros se calienten en el agua. Realmente es un sacrificio, prácticamente como el que va a caballo, el que está en el grupo de apoyo. Y todo eso se logra con compañerismo, nada más. Todos le ponemos el corazón, porque no hay otra cosa más que el corazón para esto. No sé si hay contribución económica, digamos, no está acá en ese sentido. Así que realmente no tengo palabras de agradecimiento tanto para el grupo de apoyo como para la gente que participó, que fue excelente. Hubo muchos chicos que eso un poco nos preocupaba porque son chiquitos. Había uno de cinco años que dio toda la vuelta. En carro, pero dio toda la vuelta. Y después había chicos de seis, siete años que iban a caballo que también dieron toda la vuelta. Y mira, realmente es el identificador y el comportamiento de esas leyes. Mejor que los adultos. Mejor que los adultos. Qué bárbaro. Así que el balance es sumamente positivo. Tal vez no era la cantidad que esperábamos, pero eran 120, más o menos que venían entre Zulki. Y no alcancé a contarlo. Sé que a caballo venían 112, más los Zulki lo encontré acá en el segundo almorzano. Pero ponemos que eran 120 que venían entre Zulki montados, y más toda la gente que venía de apoyo, unos 150 personas, que la verdad es excelente todo. Isabel, ¿cuáles fueron los momentos que destacarías de la cabalgata? Yo te digo, haceme cinco momentos o tres momentos, una instantánea de la cabalgata. ¿Cuáles serían? Hay anécdotas. Uno que se vive de mañana y me cuenta, si no sabés lo que le pasó, se levantó dormido en la casilla en una bicicleta y estaba en la bolsa de dormir, se pegó un golpe y ¿qué le pasó? Te cuentan esas anécdotas. Después, qué sé yo, el momento emotivo cuando Viseguita jubila a su petiza allá en Zumbla. Contame cómo fue eso. Antes de salir, dijo que la jubilaba, que ya no iba a participar más, que petiza no la iba a acompañar más, que ya está muy viejita. Ese fue un momento muy emotivo también y muy lindo. Nada, eso que pasó con el caballo, que te digo, que bueno, entre dos o tres lo auxiliaron y eso es realmente, es de destacar porque cuando pasa algo, le pasa algo a alguien, todos están a disposición y todos colaboran. Los veterinarios, pero no, los momentos más lindos son esas anécdotas, esas cosas, ¿no? Bueno, lo de mi viejo, a mí este año me sorprendió que mi viejo hiciera toda la cabalgata a caballo y era toda la vuelta. Mirá vos. Este, hay muchos momentos, no te puedo definir ahora a cuál específicamente. Creo que el más emotivo fue el de Viseguita cuando jubila a su petita. Isabel, ¿y para los 10 años están pensando, están ideando, están soñando algo diferente? Sí, estamos ideando algo, no te sé exactamente qué, porque la realidad es que mientras íbamos dando la vuelta, íbamos todos diciendo, por ejemplo, qué sé yo, iba Jorge Burcaisea que hacía cinco años que no la hacía la cabalgata. Mirá vos. Y es uno de los que hizo la primer cabalgata. Entonces, ya íbamos ideando cosas, es decir, bueno, tenemos que el año que viene tenemos que hacer algo grande, difundirla bien, y tenemos que hacer más de 200 como hemos sido en alguna oportunidad. Por ejemplo, teníamos un fiscal federal de la provincia de La Pampa, que yo me enteré ya el último día, que venía con nosotros, porque obviamente la persona se inscribe, o el documento, que no hay ni idea quién era, y nos dijo, nos felicitó porque realmente nunca había vivido una experiencia, él va a otras cabalgatas, hace otras cabalgatas, pero no de esas características. Y entonces le contábamos que venía que viene hace unos 10 años, y bueno, obviamente que se anotó. Decía, algo vamos a armar, estamos pensando, algo, algo seguramente vamos a hacer, también estuvimos hablando, que el año que viene vamos a tirar el caballo por la ventana, como dicen algunos. Y eso mismo lo dicen. Digo, además, el 10 es una fecha significativa, los 10 años también, ¿no? Y sí, ¿qué te parece? No es poca cosa 10 años organizando esto, todos los años, y que con éxito todas, porque hasta ahora gracias a Dios han tenido éxito todas. Tal cual. Bueno, un tema importante fue que los acompañó el buen clima, más allá de que por ahí algún día tuvieron mucho viento y tierra, pero, digo, no hubo lluvias, así que fue barro esto también. También, hablábamos con el grupo de apoyo, que es la primera cabalgata que no nos llueve, porque en todas no llovió un día. Pero lo que te digo, que el día que hicimos esa encinera, cuando salimos volviendo frente al viento, no, la gente dice que se ahogaba arriba de los caballos de la tierra. Era muchísima, muchísima tierra. Fue terrible ese día. Pero además hay muchos jardinales en el camino, en el camino al mediriano y eso. Tal cual. Pero igual lo disfrutaron, después se mataban de la risa como habían quedado las caras con la tierra. Fueron muy emotivos los reconocimientos que hizo la sociedad rural también, ¿no? Sí, también, eso estuvo muy bueno, muy lindo, muy lindo. Muy, digamos, bien reconocido, todos los reconocimientos que se hicieron. Tal cual, tal cual. Bueno, Isabel, nada, agradecerte que nos hayas atendido, mandarte un saludo. Me dicen aquí cómo anduvo el representante del periodismo en la cabalgata. Fue el único que hizo renegar. Qué raro, Angelito. ¿Qué hace yo? En un momento cuando veníamos llegando, a caballo filmando. Le digo, Angelito, ¿te pasa algo? El caballo te tira el diablo y yo, ¿qué hago con vos? O sea, iba con una mano en la rienda y la otra en la cámara. A él le encanta. Sí, te juro. Creo que alguien le sacó fotos, pero no sabe si era para alquilar balcones. Y después quería venir hasta acá a caballo filmando, ¿viste? Si no anduvo nunca a caballo, Angelito. Es completo, es completo. Él nos ayudaba en la cocina con el apoyo, anduvo a caballo, filmó, decía todo. Bueno. Se le terminaron las vacaciones, Angelito. Sí, creo que sí. Isabel, gracias por atenderlo. Te mando un saludo y felicitaciones a toda la gente que participó de la cabalgata. No, gracias a ustedes que nos ayudan a discutir este que siempre están. Muchas gracias por todo. Te mando un saludo. Hasta luego. Un beso. Bueno, ahí estaba. Isabel Rodríguez, una de las integrantes de la cabalgata Cándido Mancilla, una de las organizadoras también, haciendo un balazo.